Comenzamos con el levantamiento del arado por parte de Marco Santana Alemán, bisnieto de José Rodríguez Franco, el faro de Maspaloma. Una práctica tradicional cuyo origen se remonta sobre 1924 por medio de Matías Hernández y vista por José Rodríguez Franco, el faro de Maspaloma, y impulsada y creada por el faro de Maspaloma. Un saludo a todas las cintas, a la Pátria, a la Romera, al Viejo, a la Morteventura, a Lanzarote, a Tenerife, a la Graciosa también, como no, a la Cámara de Venezuela, a todos los canales, que no hay a que estar fuera de aquí, la parte más difícil, la bajada. Y el saludo. 360 grados a menos de un metro de altura. Un fuerte aplauso a Marco Santana Alemán, bisnieto del faro y uno de los pocos levantadores del grado, no en las Islas Canarias, en el mundo. ¡Gracias!